Gloria a Dios, aleluya. Denle un aplauso al Señor. Déselo con vida, que es para Dios, aleluya. Gracias, Señor, te adoramos en este día. Y te bendecimos, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros. Y no nos ha dejado quedar en vergüenza. Dios es bueno y está con la iglesia, la verdad, que liberta. Y ha contestado cada una de nuestras oraciones. Y por eso usted está aquí hoy, para alabarlo y bendecirlo. Así que doy muchas gracias al Señor por esta bella oportunidad que me concede para predicar su palabra. Muchas gracias a la pastora, al pastor, por tomarme en cuenta y por la confianza de que yo esté agotando esta parte. Que gloria sea al nombre del Señor, aleluya. Y también quiero bendecir a cada uno de los hermanos que están conectados a esta red. I also want to bless the brothers who are watching us online and our friends. Queremos decirles que Dios le bendiga y que esta palabra sea de gran bendición para sus vidas. Y a usted, hermano, amado hermano que está presente, que Dios le bendiga y que se goce con esta palabra. Y a usted, hermano, amado hermano que está presente, que Dios le bendiga y que se goce con esta palabra. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a estar leyendo ahí unos cuantos versículos. We're going to be considering some verses. Aleluya. Gloria a Dios. Y luego después vamos a concluir con capítulo 3 de Juan 16. Vamos a comenzar aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dicen así sus palabras. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tus pies te fueran ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno. En el capítulo 3.16 de Juan dice, Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino más bien tenga vida eterna. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por ella, Señor amado, porque tu palabra es la que nos restaura y nos mantiene firme en el camino. Gracias, Señor, porque el cielo y la tierra pasarán, más tu palabra no pasará, sino que permanece para siempre. Usted puede sentarse y darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. You may be seated and give a clap offering unto the Lord. Aleluya. Así que venimos a alabar a Dios. And we're here to worship the Lord. A bendecirlo. To bless him. Y cuando usted y yo lo bendecimos. And when you and I bless him. Entonces viene sanidad sobre nosotros. Then healing comes upon us. Si estamos tristes, viene gozos. If we're sad, joy comes upon us. Es más, si usted se siente tirado en el suelo, Dios lo levanta. Usted siente fuerzas nuevas. And if you feel thrown at the floor, God will lift you up. Pero miremos lo que sucede en este mundo en el cual nosotros vivimos. But we look around to see what's happening in the world around us. Este mundo, todo el mundo tiene su opinión. Everybody has their opinion. Usted le presenta a alguien un tema o lo que usted cree, y todo el mundo tiene derecho a creer o a pensar lo que quiera. You present a theme to somebody, and they have the right to present their opinion to you. Es legalmente. Usted no lo puede obligar a que la gente decida a creer lo que usted quiere o lo que usted cree. And you cannot obligate anyone to believe what you believe. Así que esto está lleno de opiniones. Y nosotros lo escuchamos todos los días eso. And we hear this every day. Everybody's so full of opinion. Y alguna gente, por no meterse en problemas, utiliza la palabra, yo soy neutral. And some people, because they don't want to get in trouble, they use the word neutral. Y así yo neutral, ni me meto en problema con aquel, ni con aquel. And they think, by being neutral, I'm not going to get in trouble with this one or with that one. Y el día que necesito a este, lo tengo. Y el día que necesito a aquel, lo tengo. Soy neutral. Problema de ello. And I'm neutral the day I need this one, I have him. The day I need that one, I have him. Pero eso nosotros, eso es normal para la gente del mundo, la gente de afuera, que no le sirve a Cristo. But this is normal for the people out there that they don't serve Christ. Que ellos sean neutral. That they be neutral. Pero es da pena y tristeza muchas veces. But it is a shame and it brings sadness a lot of times. Y a veces gente le dio llamada cristiana que ha conocido a Jesús. And sometimes the people of God call Christians that have known God. Quiera imitar esa mala costumbre del mundo. That they want to imitate that bad habit of the world. Y la razón es. And the reason is. Porque no ha visto suficiente convicción en ellos. There is not enough conviction within them. Y ellos se han decidido a vivir una vida neutral. And they have decided to live a neutral life. No te voy a hablar de eso porque sé que tú no lo crees. And I am not going to speak to you about this because I know you don't believe it. Y como lo que tú estás diciendo a mí no me agrada pero no quiero que te moleste. Allá tú con eso, no hay problema. And because I know that your conversation is not pleasing to me. Well I am not going to get into it. That is your problem. They declare themselves neutral. But this is where we read. We find ourselves with Jesus Christ. The son of God. The one who cleanses us with his blood. Jesus brought a theme. Que ha sido debatido como ningún otro tema ha sido debatido aquí en la tierra. And it's been debated like no other theme here on earth. Cuando Jesucristo habló de este tema. When Jesus Christ spoke about this theme. Los oídos sintieron comezón. The ears, they felt an itch. La gente empezó a expresar rabia. The people, they started to express anger. Y alguno enojo. And they were angry. Unos se allegaron a Cristo. And some came close to Christ. Y otros se alejaron. And some went away. O sea, mucha gente que empezó a creer y a recibir el mensaje de Jesús. Many people that started to receive the message of Christ. Ahora empezó a rechazar el mensaje. And now they started to reject the message. Porque la palabra infierno suena dura. Because the word hell, it sounds rough. En cierta ocasión, algunos se iban. And in certain occasions, some were leaving. Y algunos de los discípulos dijeron, Señor, la palabra es muy dura. Y mira, la gente se van. And some of them said, well, the word is too harsh. They're leaving. Y quizás alguno de ellos dijo, ¿y por qué no un poquito más suave? No le bajas de volumen al mensaje. And perhaps some of them, they told Jesus, why don't you come down a little bit on the message? Jesús, no ve que hemos ganado gente. Don't you see that we have gained people? Y no ve como la gente nos sigue. And now the people are following. Ahora se están yendo. Now they're leaving. A little bit of neutrality, please, Jesus. And do you know what Jesus told them? Do you want to leave as well? This is the message I came to preach. Así que yo quiero hablar basándome en el tema, el infierno es real, huye de él. And the theme is, hell is real, you have to flee from it. El infierno es real. Hell is real. Huye de él. You have to flee from it. Es un tema de que casi nadie habla. It is a theme that hardly no one preaches about. Yo le he estado orando a Dios y Dios me confirmó este mensaje a través del pastor el día pasado jueves. And I have been praying to God and God confirmed through the pastor last Thursday. Y me le acerqué a la pastora y le dije, ya Dios me confirmó que este es el mensaje. And I got close to the pastora and I told her, God already confirmed my message. Entonces, gloria a Dios y voy a predicar su palabra. Praise be to God and I will preach his word. Mi alma alaba a Dios. Amen. Seguimos hablando basándonos en este tema. And we continue to speak on this theme. Así que no se le vaya. So do not leave. Jesucristo está aquí hablando del infierno. Jesus is talking about hell here. Ningún otro hombre se registra en la Biblia que habló más del infierno que Jesucristo. And no other men spoke in the Bible of hell than Jesus. Ningún predicador de los últimos años ha predicado más del infierno que Jesucristo. No other preacher in these end times has preached about hell than Jesus Christ. Inclusive el mismo Jesucristo habló más sobre el infierno que del cielo. Incluyendo en Jesus Christ, he preached más sobre hell than heaven. Ahora, Jesucristo era el hombre perfecto. Now, Jesus was the perfect man. Para traer ese mensaje. To bring this message. Porque ni siquiera los profetas. Because not even the prophets. Ni siquiera los jueces. Not even the judges. Hombre que Dios levantó líderes del Antiguo Testamento. Or men and leaders that God raised up in the Old Testament. Podían con la carga de una revelación tan pesada. They could have carried the way of such a powerful revelation. As is hell. Pero Jesucristo sí podía. But Jesus Christ was able to. ¿Sabe por qué Jesús podía? Do you know why? Porque Jesucristo es Dios. Because Jesus is God. Él estaba en el cielo. He was in heaven. Él vino a la tierra. He came to earth. Él descendió a las profundidades. He descended to the profundness. Y Él se levantó a los tres días de la tumba. Y Él se levantó en el tercer día. Y Él está en el cielo. Y Él está en el cielo. Jesús. Jesús. Dios. Dios. Él podía hablar de lo que es el infierno. Él podía hablar de lo que es el infierno. Así que el infierno es real. Y así que el infierno es real. Huye de Él. Y tú tienes que huir de Él. Jesucristo describió el infierno. Jesús describió el infierno. Tan terrible. En una manera horrible. Que la palabra que expresó fueron estas. Que estas son las palabras que Él expresó. Él dijo el infierno es tan terrible. Que el infierno es como la tiniebla hacia afuera. Él dijo es tan terrible. Que cuando arrojen a las personas allí. Eso va a ser. Allí va a ser donde será el lloro. Y el crujir de dientes. Él dijo que es tan horrible. Que cuando el sol es castigado en el cielo. Tendrá la nación de los ojos. Cuando un cristiano muere. Cuando un cristiano muere. El cristiano no va al cielo. El cristiano no va al cielo. Sino que el cristiano va a un lugar especial. Que Dios ha preparado. Pero they go to a specific place. That God has prepared. Llamado el paraíso. Called paradise. Es un lugar de descanso allí. Para que usted esté tranquilo. It is a place of rest. So that you can be still. Para que usted descanse. De todas las luchas y las batallas. Que usted tuvo aquí. So that you can rest. From all the battles. That you've gone through here. O sea desde que usted acepta a Cristo aquí. Ya usted comienza a descansar. En ese descanso. So from the time you accept Christ here. You start to rest in that rest. Pero el día que muere. Vas a ir a descansar en el paraíso ahora. But the day that you die. You will go to that paradise. Pero también cuando una persona. Que no le sirve. A Dios muere. But also when a person. Who does not serve Christ dies. Esa persona es sepultada. This person is buried. Pero su alma sigue viviendo. But their soul continues living. Porque Dios creó el alma del hombre para que nunca muriera. Because the Lord created the soul of man to be everlasting. O sea sea aquí en la tierra o después o fuera de este cuerpo. Usted va a seguir viviendo. Eternal. Whether in the body or outside of the body. The soul is eternal. Jesucristo nos narra que ese lugar está dividido por una cima. Una montaña. The Lord narrated that this place was divided by a division. A place of torment. A plateau. Un lugar llamado el paraíso a la derecha. The place called paradise. Hay una cima que lo divide. Está en el medio. Como una montaña alta. There is a plateau that divides them. Hay un decreto dado por Dios. Nadie puede bajar de aquí para allá. Ni nadie puede cruzar de aquí para acá. And there was a decree from God. Nobody can cross from one side to the other. Así que Jesús no narra una historia de un hombre pobre llamado Lázaro. And so Jesus brings us a narration of a poor man named Lazarus. Que este hombre se compaseaba y se paraba todos los días a pedir limosna o algo de comer frente a un hombre rico. That this man will walk around begging to a rich man. Que vestía ropa espléndida. That will always dress in splendor. La Biblia describe su ropa como ropa de púlpura. And the Bible describes his clothing as purple. Trajes caros. And it's something expensive. A este hombre se le podían atribuir todo lo que es una persona impía. Era un hombre ábaro. Un hombre amador de sí mismo. Era un hombre impío menos de Dios. And this man, you couldn't attribute him everything that a wicked man had. He was a man far from God. Dice que un día murió Lázaro. And one day it says that Lazarus died. Y dice que Lázaro fue a un lugar llamado El Paraíso. And Lazarus went to a place called the Paradise. Y allí andaba Lázaro en el seno de Abraham. And there he was in the breast of Abraham. Siendo confortado. Being comforted. Siendo conforted. Being comforted. Porque él era creyente. Because he was a believer. Él le había dado su corazón a Jesús. He had given his heart unto Christ. Ahora ya él no tenía que sufrir más. And now he no longer had to suffer. Pasó el tiempo, probablemente años. And the time passed perhaps years. Y un día mientras este hombre rico estaba dando una fiesta, teniendo un buen banquete. And one day as the rich man was giving a banquet. Este hombre estaba disfrutando de sus deleites. This man, he was enjoying of what he had. Estaba disfrutando de todo lo que un hombre que no conoce a Dios disfruta. He was enjoying of everything that a man who does not have God delights in. Quizá allí ese día estaba teniendo una fiesta como ninguno de nosotros no la imaginamos. Maybe it was a feast that none of us can ever imagine. Todo caro. Everything expensive. Tratando de impresionar a la gente con su personalidad. Trying to impress everyone with his personality. Pero la Biblia dice que también llegó el día en que murió. But the Bible says that his day to die came. La Biblia dice. The Bible says. Lo que mucha gente no quieren reconocer. What many people don't want to recognize. Que está establecido para los hombres. That it is established unto man. Por Dios. By God. Que todo hombre muera. That every man shall die. Y que después de esto sea el juicio. And after this, the judgment. O sea, usted y yo tenemos un encuentro con Dios. You and I, we have an encounter with God. Es una cita. It is a meeting. Es una invitación que tenemos. It is an invitation that we have. Un día está establecido que muramos. One day it is established for us to die. Vamos a vernos con Dios. We're going to be face to face with God. Pero estará usted y yo listo para vernos con Dios. Pero will you and I be ready to be face to face with it? ¿Cree usted que está listo para asistir a esa cita? Do you think you're ready for that meeting? Probablemente su cita sea para hoy. Perhaps that meeting for you is today. Probablemente sea para mañana. Perhaps it is tomorrow. Yo no sé, pero está establecido. Yo no sé cuándo será su cita. I don't know, but it is established. I don't know when you're meeting it. Así que yo me voy a preparar. And so I'm going to get ready. Yo voy a arreglar mi vida con Dios. I'm going to fix my life with God. En más, no me voy a preparar. Al que está preparado, listo. In fact, I'm not going to get ready. We have to be ready already. No sabemos cuándo será. Because we don't know when this is going to happen. Pero este hombre rico no se preparó para la cita. But this rich man, he wasn't prepared for that meeting. Siguió viviendo como le da la gana. And he continued to live as he wanted to. Como mucha gente hoy en día allá afuera está viviendo como le da la gana. Just like a lot of people out there, they're living their lives the way they feel like. Alguien llegó como un mensajero y lanzó una carta debajo de la puerta porque no quisieron abrirle al mensajero. Somebody came as a messenger and they put a note down in the bottom of the door. Quizá usted fue un mensajero de alguien ayer y no le abrió la puerta a su corazón y usted le tiró la carta. Maybe one day you were the messenger to somebody's life and you threw that letter. That was the meeting. If you don't read it. That's your problem. But I being a messenger of God, I tell you today that God loved the world that he gave his only begotten son so that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. I don't know how many times this rich man received letters, but the day came in which he died. Tristemente mucha persona, sadly many people, no valoran la vida, they don't value life, hasta que no se encuentran allí en aquel lugar de tormento. Until they find themselves in that place of torment. Sí, porque la Biblia declara, because the Bible declares, y nos dice cómo las personas reaccionan cuando están allí en aquel lugar de tormento. Y nos dice cómo las personas reaccionan cuando están allí en aquel lugar de tormento. Miren qué diferencia. Miren qué diferencia. Cuando usted muere en Cristo. Cuando usted muere en Cristo. La Biblia dice que aún su memoria, Dios la va a borrar. La Biblia dice que aún su memoria, Dios la va a borrar. La borrará. Enjugará todo sufrimiento. Él va a erasar todo el sufrimiento. Para que usted ya no viva preocupado. Para que usted ya no viva preocupado. Sino que descanse tranquilo. But that you are at rest. Hasta que llegue aquel día grandioso que vamos a estar delante del Padre ahora en el cielo. Until that great day that we're face to face with the Father. Pero a diferente de aquel que murió y no aceptó a Cristo. But different to those who died and they didn't accept Christ. Va a despertar en un lugar llamado lugar de tormento ahora. They're going to wake up in a place of torment. En sus cinco sentidos cabales. In their five senses. Y allí va a empezar a recordarse cada palabra que le dijo un predicador. And there they're going to remember every word that every preacher told them. Cada vez que alguien le dijo Cristo te ama. Every time somebody said Christ loves you. Cada vez que alguien le dijo Cristo quiere sanar. Every time somebody told them Christ wants to heal you. Cristo murió por ti. Christ died for you. Y eso va a inundar tanto su corazón y su mente. And this is going to be so much in their heart and in their mind. Que esa va a ser su peor cultura. That's going to be the worst torture. Su peor tormento. Su peor tormento. Ahora estoy aquí sufriendo. And now I'm here suffering. Pero se ve la agonía y la tristeza de cada persona que va al lugar de tormento. When we see the agony and the sadness of everybody who goes to that place of tormento. La Biblia dice en esa historia. The Bible says that in that story. Que aquel hombre rico ábaro. That that rich wicked man. Estaba tan agobiado por el dolor. He was so consumed with pain. Que miró más arriba de la cima que divide aquel lugar. That he looked beyond the plateau that was in that place. Y allá miró a Abraham. And there he saw Abraham. Y le dijo Padre Abraham. And he said Father Abraham. Padre Abraham. Father Abraham. Ayúdame. Help me. Y Abraham le dijo no puedo hacer nada ya. And Abraham told him I can no longer do anything for you there. Entonces le dijo pues Padre Abraham como tú no puedes hacer nada. Oh Padre Abraham says you can no longer do anything. A lo menos envía a Lázaro. At least send Lazarus. Ahora quería que enviaran a aquel que ni siquiera le quería dar el pan del que le sobraba. Now he wanted them to send the person he never gave him food. A lo menos envía a Lázaro. At least send Lazarus. Y dile a Lázaro. And tell Lazarus. Que moje la punta de su dedo. To wet the tip of his finger. Para que la ponga en mi lengua. So that he could put it in my tongue. Es tan terrible allí. It is such a horrible place. El infierno en lugar de tormento. Hell the place of torment. Que aquel hombre rico quería sentir. That that rich man wanted to feel. A lo menos segundo. At least for a few seconds. Escúcheme bien querido amigo. Segundo. Hear me well a few seconds. De frescura en su boca. Of refreshment of it in his mouth. Ese lugar es tan terrible. And that place is so horrible. Que es un lugar impenetrable. That it is an impenetrable place. Donde ni un solo rayo de luz entra allí. Where not even a one ray of sunshine will be there. Imagínese usted viviendo en esta vida. Imagine you living in that life. Sin conocer a su creador. Living this life without knowing your creator. Sin nunca ver el que lo formó. We've never seen the one who formed you. Sin nunca ver el que lo bendijo. Never seen the one who blessed you. Dios mío y ahora ir allí. And now to go there. Y pasar por una eternidad. Y pasar por una eternidad. Sin Cristo. Without Christ. Por dos eternidades. Por dos eternidades. Por dos eternidades. Por dos eternidades. Por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Sin Cristo. Sin Cristo. Without Christ. Sin Cristo. Sin Cristo. And how terrible. El infierno es real. El infierno es real. Jesus. Aleluya. Jesus. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. Aleluya. Padre. Gloria a Dios. Y al agua y te bendigo Señor. Santo. Mi alma alaba. Aleluya. ¿Sabe que hay personas que tienen allí hasta dos mil años? You know there are people who have been there for 2,000 years. Pero mire como la gente reacciona. But look at how people react. Él ya se dio cuenta que no hay remedio. Él ya se dio cuenta que no hay remedio. He has already realized there is no way out. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque ahora Abraham le dice ¿por qué no hay remedio? Because now Abraham tells him why there's no way out. Abraham le dice yo pudiera haberlo hecho. He said I could have done it. Lázaro pudiera haber ido. Lázaro could have gone. Pero te tengo noticias. But I have news for you. Hay una cima. There is a plateau. Que divide. That divide. Y tú no puedes subir de allá para acá. And you cannot go up there. Y nosotros no podemos. Nosotros hablando en términos plurales. En términos cualquiera que sea. No puede bajar ni de aquí para allá. And we or whoever it is cannot go down there. Entonces él usa la siguiente expresión. So that he uses the following expression. Padre Abraham. Padre Abraham. Entonces ruega al Padre. Then he tells the Father. Que me permita ir una vez más una oportunidad. Permit for me to go one more time. ¿Cuánta gente después que están allí no quieren una oportunidad? And how many people after being there they want one more time? Pero ya es tarde. But it's too late. Porque la misericordia de Dios mientras estamos aquí en la vida, en la tierra. The mercy of God is why we're here alive on earth. Santo, mi alma te alaba. Gracias a Dios que usted está aquí. Thank God that you're here. Gracias a Dios que usted está aquí. Thank God that you're here. Oh, levante su mano y denle gloria a Dios. Si usted siente que no tiene mucha fuerza para levantar la mano o aplaudir al Señor. If you feel that you have no strength to clap onto the Lord or to raise your hand. O si usted todavía está vacilando entre los pensamientos si es real el infierno o no. Or that you're still thinking that it's not real or not. O si no ha tenido una convicción muy profunda. Or you haven't had a deep conviction. Por favor, mientras voy a terminar, voy a dar conclusión a este mensaje al resto que sigue. Or a conversion. I'm going to give the conclusion to this message to the rest. Ask God to increase your faith. And to put conviction in you. So that you don't leave the way you came in. So that you can be strengthened in the faith. And to be in a good function. Por favor, mientras voy a terminar, voy a dar conclusión a este mensaje al resto que sigue. Or a conversion. I'm going to give the conclusion to this message to the rest. Pídale a Dios que aumente su fe. Ask God to increase your faith. Y que ponga convicción en usted. And to put conviction in you. Para que usted no salga como entró a este lugar. So that you don't leave the way you came in. Para que sea fortalecido en la fe. So that you can be strengthened in the faith. Y con un buen fundamento. And to be in a good foundation. De lo que usted ha creído. Of what you have believed. Este hombre rico dice la siguiente expresión, Pastor. This rich man says the following expression. Envíame. He says, send me. Y yo le voy a decir a mis hermanos. And I'm going to tell my brothers. A mis amigos. To my friends. Que el infierno es real. That hell is real. Y a ver si se compadecía Abraham le dice, Padre Abraham. And then he said, Father Abraham. Yo tengo cuatro hermanos. I have four brothers. Oh, léalo, así lo dice la Biblia. Cuatro hermanos. Four brothers. Yo le voy a decir. And I'm going to tell them. Que el infierno es real para que no vengan a este lugar. That hell is real so that they don't get here. Ahora viene Abraham y le dice. Escucha lo que te voy a decir. Listen to what I'm going to tell you. They already have the prophet. They already have the word of God. And they have the witnesses that are preaching. Do you think they're going to believe you? A pagan man. A man who never gives testimony. For the simple reason that you exist. They have the prophet. A los predicadores. They have the preachers. They acabo la oportunidad. The opportunity is over. Ya tú recibiste aquí tu parte. You already received your part. A ti ya se te pagó. They already paid you. Tú tuviste tu vida buena en la tierra. You had your good life here, no? Ahora aquí Lázaro está recibiendo su paga. Now, now the Lord is receiving his paga. Hallelujah. Hallelujah. Jesucristo empezó a decir que si tu mano te fuere ocasión de caer, cortala. And Jesus said that if your hand is an occasion for you to fall, cut it off. La mano reflejan. La mano ejecutan las obras de la carne. The hand executes the work of the flesh. Jesucristo sigue diciendo, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. And Jesus said, and if your eye is an occasion for you to fall, pluck it off. Los ojos revelan las intenciones y lo que hay en el corazón. The eyes reveal the intentions and what there is in your heart. Y él dice, y si tu pie te fuere ocasión de caer, cortalo. And if your foot is an occasion for you to fall, then cut them off. Y es porque los pies son símbolos de andar. Because your foot is the synonym of walking. Es lo que usamos para caminar. We use them to walk. O sea, está hablando del carácter del creyente. So it is the character of the believers. Si en su ojo. And if in his eye. Está revelando que su corazón lo que hay es cosas malas. They're allowing for things to come into their heart. Significa que usted está mirando cosas que no debe de mirar. That means you're watching things you shouldn't. Está poniendo atención a cosas que no debe de prestar su atención. You're paying attention to things you shouldn't be paying attention to. Y lo hace porque eso es lo que hay en su corazón. And you're doing it because that's what's in your heart. Jesús te dice que eso debe de morir. Jesús te dice que eso debe de morir. Tú debes de sacar eso. You need to take it out. Porque es mejor que tú saques eso. It is better for you to take this out. Y no que eso sea la consecuencia para tú ir al infierno. And after that, this could be a consecuencia so that you can go to hell. Oh, glory. Aleluya. Aleluya. Padre, recibe la gloria. Yes, Jesus. Recibe la gloria. La mano. The hands. Ejecutan la obra de la carne. They execute the work of the flesh. Y es por eso que usted viajante a un creyente pastora, mi amada pastora. And this is why you see believers. Que a todos le ponen la mano. That they put their hand in everything. Cuando no es ni de Dios que tú toques eso. When it is not even of God that you're touching them. O que haga aquello. That you do this. Está haciendo obra de la carne. You're manifesting the work of the flesh. Y ahí es donde entran personas. And this is where people. E ignorantes. Ignoring people. Que dicen, el diablo me está tentando. They say, the devil's tempting me. Estoy tentado por Sataná. I'm being tempted by Satan. Sí, que el Señor reprenda a Sataná. And the Lord rebukes Satan. Sí, que Dios lo reprenda. Yes, the Lord rebukes. Pero eso no tiene nada que ver con Sataná. But this has nothing to do with Satan. Eso tiene que ver con una carne. No sujetar al espíritu. This has to do with a flesh that's not subject to the spirit. Y cuando el espíritu no gobierna una carne. And when the spirit does not govern a flesh. Entonces esa carne la gobierna el diablo. Then that flesh is being governed by the devil. Then the devil governs that flesh. Oh, gloria, Dios, aleluya. Yes, Jesus. Jesus. Este es un culto misionero. This is a missionary service. Y estoy hablando del infierno. And I'm talking to you about help. Porque la misión de Cristo fue traer el infierno. Aquí que la gente conozca lo que es el infierno. Because the mission of Christ, it was about help. Para que la gente entienda de qué debe de huir, de escapar. So that people can understand what they had to escape. Así que hoy estoy hablando del misionero de los misioneros. And today I'm talking about the missionary of missionaries. Of the pastor of pastors. Estoy hablando del más brillante. Of the most brilliant. Estoy hablando del más perfecto. The most perfect. De aquel que tiene un nombre. He was a name. Que es sobre todo nombre. That is above all. Jesús. Aleluya. Aleluya. Wow, yo lo siento como llamo y lo siento como fuego. Yo lo siento, yo siento su gloria. Yo siento a mi amado aquí. Yo lo siento. Aleluya. 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 Oh, gloria a Dios. Seguimos ahí. En el mensaje para que no se nos vaya. And the message that everyone escape from us. Recuerda el tema del infierno es real. Mucho de él. The theme is the hell is real. You have to escape from it. Los pies. Los pies. The feet. Son símbolos o sinónimos de andar. Los conocemos como con lo que andamos. Con lo que caminamos. The synonym to our walk. Y el Señor te está diciendo. And the Lord is telling you. Si tú ves que tu ojo te va a hacer caer. If you see that your eye is going to make you fall. Y si tú ves que tu mano también. And if you see that your hand as well. Entonces. No camine así. Then don't walk this way. No camine. Don't walk. Mejor te es que así no camine. It is better for you to cut it off. Don't walk. Porque te va a hacer caer. Because it's going to make you fall. O sea. Una persona que tiene malas cosas en su corazón. A person that has bad things in their heart. Y vive ejecutando las obras de la carne. And they live executing the works of the flesh. Si así camina pastor. If this is the way they walk. Pues donde quiera que él camine. Everywhere they walk. Va a ir dejando un mal testimonio. They're going to be leaving a bad testimony. Va a ir dañando hermano Sammy. Leaving a bad testimony. Y entonces le dicen. And then what does it say. Hay de aquel. Woe unto him. Que por andar así. That because they're walking the earth. They make my little one's fall. They make my little one's fall. It is better for them to tie around their necks. A stone mill. And to be wrapped around their necks. And they be cast into the bottom of the ocean. Here it is better for them. Oh may the Lord rebuke this. We cannot come out like this. If there's a hand that is affecting you. Pluck it out. If there is a hand that is affecting you. Amputate it. And if you are moving with that foot. No salga con esa mano. Don't continue with that foot. Don't continue with that eye. And put everything in it. God bless it. Hallelujah. Glory, Lord. Jesus. Gracias.